Mientras la policía continúa con la búsqueda de los cabecillas de la peligrosa banda Los Plataneros, quienes lograron fugar la noche en que sus 19 compinches fueron detenidos, la Fiscalía de Casos Complejos solicitó prisión preventiva para César Velásquez Montoya, alias Chino Malaco, y su esposa, Erika Rodríguez Arce. El fiscal William Rabanal también anunció que ya se formalizó la apelación a la comparecencia restringida dictada por el Poder Judicial a favor de la asesora Prista, Fernando Gil Palacios, y dos policías. Para el 27 de este mes va a ser. ¿Cuánta quién se apeló básicamente? No, lo que pasa es que uno de ellos, en realidad la fiscal, la juez, solo le da libertad a tres, a uno de ellos la fiscalía le retira y le cambia por comparecencia con restricciones. Explicó que los argumentos de la fiscalía serán los mismos que fueron usados para el pedido de prisión preventiva. No, no, nosotros seguimos investigando y de todas maneras se va a ir a la apelación, ya la sala decidirá si va a emitir los nuevos elementos, pero la fiscalía considera que hay suficientes elementos para... Los jueces tienen independencia y hay que respetar su independencia, simplemente no estamos de acuerdo y por eso apelamos. Rabanal informó además que más personas ligadas a esta peligrosa banda han sido incluidas en la lista de investigados.